Bueno, tenemos información en desarrollo, para ello nos vamos a ubicar rápidamente sobre ya lo que está pasando, hablamos específicamente de un evento, una actividad allá en la Plaza de la Constitución, de muy temprano usted escuchó que se estaba pues dando a conocer una actividad de marimba, en el Día de la Marimba, para que los guatemaltecos disfrutaran. La mayoría pues lo ha hecho, han llegado personas de diferentes edades y hoy, pues en la tarde, se ha llenado prácticamente la plaza, disfrutando de una tarde de marimba. José Martínez nos tiene información al respecto, adelante. ¿Cómo estás, Axel Cardona, amigo televidente? Es un gusto saludarle a través de la señal de TN23. Hoy, 20 de febrero, Día de la Marimba, una celebración que desde hace 45 años se tiene en Guatemala, este día que pues es tan especial para los guatemaltecos. Hoy, como tú lo mencionas, Axel Cardona, la Plaza de la Constitución, prácticamente se ha convertido en una pista de baile. Quiero que mire, amigo televidente, pues ese ambiente que se tiene las parejas disfrutando de una pieza musical en vivo completamente. Hoy, un ensamble de marimbas, un evento organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Y también, al fondo, quiero que usted aprecie, amigo televidente, a los amigos de la marimba. Ellos son un grupo folclórico que vino desde Cobán, Alta Verapaz, precisamente a deleitar a los capitalinos con estas piezas y sobre todo con ese arte. Vea usted cómo ellos dominan a la perfección el poder bailar este tipo de música, la marimba tan guatemalteca, tan nuestra. Hoy me acompaña Héctor Mejía, de Radio Nacional TGW, porque usted sabe, amigo televidente, en TGW el programa Chapinlandia es con marimba en vivo, todos los días desde la cabina de Cristal. Pero hoy no está en la cabina de Cristal, hoy está en la Plaza de la Constitución. Héctor, bienvenido a TN23 para que usted nos pueda comentar acerca de este ensamble, quiénes están participando y cómo se ha desarrollado la actividad. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, en este ensamble de marimbas están participando 16 marimbas. Todo esto es organizado por la Marimba Femenina de Concierto del Ministerio de Cultura y Deportes y actualmente está participando Chapinlandia en su horario titular, que son las 16 horas. Y prácticamente estamos celebrando este día, son 17 años de que se celebra, que el Ministerio de Cultura y Deportes realiza esta actividad. Son 17 años los que se están conmemorando hoy. Pero en sí, la marimba ya lleva 45 años ya de que fue nombrada como símbolo patrio y estamos celebrando el Día de Tecún Humán también, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Héctor, quiero que me comente acerca del ambiente. Vemos que hay parejas de todas edades, incluso jóvenes, porque algunas personas podrían pensar que es música para señores ya de la tercera edad, pero no, hoy estamos viendo que hay muchos jóvenes que dijeron presente también. No, la verdad que todo guatemalteco que verdaderamente siente orgullo por su país, le pican los pies, por decirlo así, como dicen los buenos chapines, ¿verdad? Por bailar y aquí es una muestra clara, porque aquí hay personas de la tercera edad, jóvenes, que sienten ese amor por Guatemala y por nuestro símbolo patrio, ¿verdad? Héctor, las personas que nos están sintonizando en casa, ¿se pueden venir para acá? ¿Hasta qué hora va a estar este ensamble de marimbas? Este ensamble de marimbas inició desde las 9 de la mañana para finalizar a las 21 horas. O sea que desde TGW nosotros también queremos hacer la invitación para que se vengan a la Plaza de la Constitución y poder venir a disfrutar con sus papás, con sus abuelitos, con su esposa. Prácticamente esto es un evento que es realizado para toda la familia. Héctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros Héctor de Radio TGW, cuyos maestros también están participando, por supuesto, en este ensamble de marimbas. Como dice Héctor, a mí también me pican los pies por estar bailando y quisiera estar en lo que no encuentras pareja porque todas están ocupadas bailando y eso está bueno, eso está bueno. Pero vamos a movernos por acá, Héctor, muchas gracias por habernos atendido con algunas personas para que nos puedan comentar pues cómo la están pasando en este ensamble de marimbas. Voy a moverme por acá. Caballero, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Edgar Chicay. ¿Cómo la está pasando? Muy bien, muy bien, muy bien, celebrando ese día tan importante para los guatemaltecos como lo es el 20 de febrero, que es el día que se celebra el Día de la Marimba, símbolo patrio y parte de nuestra nacionalidad. ¿Qué le parece que las nuevas autoridades dispusieron a hacer esta actividad ahora acá con la gente en el Parque Central? Muy bueno, muy bueno, porque nosotros debemos de conocer a nuestra Guatemala precisamente y debemos de conocer esas tradiciones y la cultura y lo que se nos identifica ante el mundo como la tierra de la eterna primavera. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Él es parte también de los asistentes que se la está pasando muy bien, Axel Cardona. Cuando termines el turno allá en nuestros estudios, te invito para que te puedas venir acá a la Plaza de la Constitución junto con Ligia. Yo no sé si Ligia nos acompaña hoy en el estudio, pero la invitación está para que se la vengan a pasar muy bien acá en familia o con amigos. Por supuesto, también, si usted puede más adelante sintonizar el 107.3 de TGW, lo puede hacer también. Ahí va a estar transmitiéndose este ensamble hasta las 9 de la noche, la Radio Nacional, de la cual puedo decir con orgullo, personalmente fui parte de sus micrófonos. Así que es parte de lo que podemos informar. Axel, regreso contigo con estas imágenes al Estudio Central. Buenas tardes. Muy bien, gracias, José Martínez. Es un ambiente definitivamente muy agradable. La gente se lo sabe.